Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de señor tumbao, hoy volvemos a mis inicios y es que este es el mazo con el que el señor tumbao llegó por primera vez al top Un mazo que usaba yo hace 3 o 4 años, justo antes de jugar ballesta yo usaba este mazo, mazo con el que por primera vez llegué al top Y creo que el mayor top que llegué con este mazo fue el top 600 del mundo, si no me equivoco que para mí eso en su día era la hostia Y mi mejor temporada si mal no recuerdo fue top 1500 o así ¿vale? O sea llegué a estar de máximo top 600 pero acabar temporada yo creo que 1600 Y con el tiempo ya me acabé pasando a la ballesta y bueno pues fue a más mucho mejor todavía Pero vamos que yo con este mazo en su día era Jesucristo y me apetece recordar viejos tiempos Así que hoy vamos a jugarlo, este es un mazo que ya no juega nadie, literalmente Si mal no recuerdo, bueno si mal no recuerdo no, hay un jugador del top que se llama Clone Y lo usa con Valkyria en vez de Caballero ¿vale? Y Espíritu y Tornado me parece ¿vale? Un jugador que es buenísimo literalmente, me dice wow este se ve que me conoce el Freddy Kruegel Wow está contento, venga bro buena suerte que vas a salir en mi vídeo y todo Venga va, pero empiezas o que bro? Pero como me ganes no te saco ¿eh? Te echo a patadas Vale, comienzo con arqueritas, vamos a ver que tiene, máquina voladora, ok Voy a hacer morterito, espero que no tenga reclutas, sé bueno amigo Ok, tiene leñador Podemos esperar un poco, vale, hacemos así ¿vale? Esto lo defendemos así Protegemos bastante bien el mortero y ojito porque me ha salido Bastante, bastante bien la jugada, mortero que pega una Pega una, vale, primer bolazo y pega otra por lo menos Ojo la arquerita también mete ¿eh? Vale A decir verdad este es un mazo un poco guarro ¿Para qué engañarnos? Es un mazo un poco guarrete Con tres hechizos, mortero, mazo full defensivo, vamos, básicamente Ok, uy, he pensado en tirarle un cohete pero me lo he pensado dos veces ¿sabes? Ojo el tronco es bueno, ah, qué pena Bueno, 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 ¿va a tirar bola de nieve o no? Eso pega una, vale, perfecto, pega una Te voy a hacer así, uy, pensaba que pegó en torre pero no Ok, bats y defendido De momento vamos ganando por bastante daño Lo bueno del mazo también es que cicla muy, muy rápido La verdad que no sé si sirve ya o no pero ni tan mal, a ver Ni tan mal, la verdad Vamos a presionar, ah, que me tiras a hueso, ok O sea, que tiene lava clon, ¿no? Creo que tiene lava clon, bueno Voy con arqueritas desde atrás Sí, 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 me sirve Le voy a meter cuete a eso Le voy a meter cuete a eso, que el mortero siga pegando Te tienes que gastar algo en las arqueras Vale, te voy a hacer así, no te vayas a las arqueras Vale, tienes que tirar hechizo Mira flechas, si es que tengo un montón de hechizos Si te gastas hechizo, ok, no te gastas nada Ok, mejor para mí, ¿no? Vale, te voy a tirar tronquito, rápido Vale, defendido, muy bien defendido Y te ataco de nuevo ¿Me tiras lava? Ok, ¿qué hace? Ok Te voy a tirar aquí arqueritas No sé si me tirarás hechizo Vale, tiene bola de nieve Ok, ok, ok Bueno, puedo seguir haciendo así Batch para matar la máquina Tiene que defender Eh, no sé si tirará baby Ah, me tira lava Bueno, pues seguimos presionando Y hacemos un predict de locos, chavales De locos ¡De locos! ¡Uy, qué pena que me dejé vivo un Larry! Bueno, dos Larrys ¡Qué pena que me dejé vivos dos Larrys! Pero bueno, os lo dije Predic de locos Tiramos flechitas por aquí, ¿vale? Y creo que, bueno Eh, vamos a esperar mejor Hacemos así, ¿vale? Ah, lo tenemos ya a cuete y tronco Literalmente así de easy ¡Vale, bro! ¡Buena partida! Ah, no, estaba cuete incluso Y me dice, guau La verdad que es muy buena primera partida, chicos Me gusta Me gusta Me hace recordar viejos buenos momentos de Clash Royale Este mazo Vale, vamos a por la siguiente partida Recogemos el orito, ¿vale? Y siguiente partida Vamos a por ello A ver qué nos ponen ahora Vale Vamos a ver si realmente me acuerdo de jugar este mazo o no Pero sí, yo creo que sí, ¿vale? Eh, mortero de primera no está Otro que me dice, guau ¿Pero qué pasa? Que no soy tan famoso, tío Dejar de conocerme, hostia Que me da miedo Vale, mortero que pega una en torre No sé, vale Se gasta zap Dime que lo mata el mortero Lo mata Vale, y pega otro en torre Y eres Dios Mortero, eres Dios Literal Eres Dios Vale, eh, Larry desde atrás para ciclar Ok, caballero aquí Ah, qué pena Vale Tengo que asumir daño aquí Voy a tirar tronco de hecho Para que no pegue mucho la bandida Vale, bien Me parece correcto El rival tiene que defender ese caballero A ver cómo lo defiende ¿Cómo lo defiendes? Ok, Larry Baratito Te voy a atacar de nuevo, va Eh, qué me tirará ahora Ok, tiene peca Interesante Ojo que se va a la otra línea el peca Me sirve Voy a tirar arqueras Uy Venga, va Vamos con caballero aquí Me parece bien Me parece correcto Con arqueritas y Larry En teoría está defendido ¿Vale? Eh, voy a acompañar aquí Te tienes que gastar zap Y literalmente tienes poco elixir ¿Vale? Perfecto Ah, tiene bandida Claro Tiene bandida Tiene bandida Dime que la mata rápido ¿Vale? Pega una en torre Claro que sí Cómo roba el mortero Y tiene que defender eso ¿Me tirará Minero o no? Minero puede que vaya aquí delante esta vez Me la juego Si tira Minero Intento el predica aquí delante ¿Vale? Vamos a ver si lo hace o no Eh, no lo haces Vale Ciclo tronco Y ahora Vale Con Larry Vale Me salió bastante bien Y caballero Para que no pegue nada de nada Ok Vamos a hacer lo siguiente A ver si me tira el P.E.K.K.A ¿Vale? Se acaba de gastar Mago Eléctrico Eso me sirve bastante Voy Sí Con arqueritas por aquí Ok Vamos con arqueritas Hacemos tronquito Ojo que eso pega No, no pega No pega Vale Caballero acá Uy, mi rival se está mamando un poco Se está mamando un poquito Porque tengo dos morteros Se acaba de gastar Zap Tiene poco elixir Lo acabo de reventar literalmente Muere Larry Mago Eléctrico aquí 3, 2, 1 Uy, qué predic Qué predic Hacemos aquí esto Vamos, caballero Caballero, dime que el ma... Ah, no tire caballero Me equivoqué Tira el Arris Uy, qué pena Esa bandida tiene que pegar, eh Oh, no le he dado Vale, le acabo de cagar Pero bueno, no pasa nada No lo podemos permitir Y es que fijaos que este mazo Llega un momento Que llega Que tienes la torre a dos cohetes Literalmente la tengo a 1100 Y puedes ponerte el mortero defensivo Te tira un peca desde atrás Pues tiro, cohete a torre Y es que cicla tan rápido Es una maravilla Tan cerda Que fijaos Mirad, qué maravilla Ciclamos en visto y no visto Otro cohete Ya lo tengo Buena partida Mi rival ya lo sabe Que lo acabo de fusilar Tiramos cohete Y acabamos ganando ¡Un saludo! Así de sencillo, chavales Bien Me gusta Estoy recordando Muy buenos Viejos momentos, eh Vale, vamos a por otra partida Eso lo abriré luego, vale De sorpresita Y bueno, chavales Eh... Siguiente partidita Ya de ya Con la tontería Subimos a 6300 300 y todo, eh No había empezado la temporada Todavía no he jugado ladder Estoy estrenándome con este mazo Vale A ver Lo mismo Podemos hacer mortero de primeras No tiramos nada más A ver qué tiene el rival Ok, chispitas Te puedo hacer así Tranquilamente, vale Ojo que pega una en torre, vale Me acaba de tirar Eso no quiero gastarte el cohete Ok, te voy a defender así Te voy a defender así Cuidado por si me tiras Predicza por algo Vale Bastante bien Bastante, bastante bien Y es que A chispitas Le llevamos un tremendo 100-0, eh Es imposible que perdamos este match Ya te digo yo No puedes perder esto Ok A ver, se puede perder Pero ya tienes que jugar más Mal Ok Vamos al ataque Me va a tirar gigante verdoso Ok, sí Oh, príncipe, vale Vamos a tirar el caballero por aquí Ese mortero que va a empezar a pegar Bastante No poco Si muere el megasbirro Ya es que Soy feliz, eh Joder Vale, mira Vamos a hacer Larry y cohete Aunque tenga chispitas Da igual Mira el mortero El daño que va haciendo Vale Mi rival tiene poco elixir Así que si empieza con chispitas Me pongo el morterito defensivo Y aún así creerme Que se puede hacer Muy buena defensa Ese cohete no estaba mal Porque literalmente Me ha tirado él y de 6 de elixir Y yo me he gastado pues Otros 6 en cohete ¿Vale? Morterito aquí Apuntando al chispitas Creo que nos lleva un pelín de ventaja En elixir Pero bueno Lo que os digo Que no pasa nada, coño Que está controlado Chavales No tan controlado Pero Jeje Vale, vamos a hacer así Literalmente así El mortero le pega una más Vale Es lo que os digo Que da igual Sin cohete Se defiende fácil también El mortero hace maravillas Y revienta al chispitas Muy buena defensa Vale Puede que me tire élites Le divido arqueras Si lo hace Élites al puente No lo hace Vale Arqueritas desde atrás Divididas Vamos a ver que me hace Voy a tirar esto Ok Ahora sí Le voy a tirar cohete A mi amigo chispitas Vale Eso por ahí Perfecto Me parece correcto A ver que me hace Vale Gigantes de atrás Pues simplemente Tenéis que poner Morterito defensivo Sólida defensa Es arquera Que va pegando Un golpecito en torre Preparo caballero Las arqueras Que son inmortales Si las protegemos bien Literal que no tiene Como defenderlas Hacemos así Se gastará zap Vale 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 Mal zap Un poco tarde Pero bueno Te tiro una flecha Por aquí Buenísimas Vale Y defensa de locos Es que llevamos Mucho hard counter A ver que hace mi rival A ver que hace ahora Vale Voy a preparar Mortero defensivo De nuevo Voy tirando aquí El este Vale Arqueritas aquí Esto Caballero acá Me va a tirar zap Seguramente No me tira zap Ok Interesante Vale Tras defender Ok Vamos a intentar Defenderle Sin gastar cohete Ok Hacemos arqueritas Mal zap Bro Y acabo defendiendo Un saludo Y te acabo Atacando Vale A ver que me hace ahora El colega Uy Vale Iba a tirar caballero Ojo que pega una en torre Vale Interesante Le iba a tirar caballero Y no sé por qué No lo hice La verdad Pero bueno Le da furia What What the fuck Me Mira Te voy a atacar con cohete Si es que este mazo Puedes hacer así Acabas de defenderle Un chispita Me va a atacar con todo Si Me va a atacar con todo Literalmente Pero es que el mortero defensivo Hace maravillas Tío Hace maravillas Y ese ataque es muy malo La verdad Que quieres que te diga bro Te hago así Te hago así Te hago así Mira 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 Espectacular Espectacular Chavales Ya tenemos otro cohete Y facilito Otra victoria Para la casa Para la casa Pero que Que le pasa a este mazo Que todavía funciona O que pasa Contra que sufre este mazo Pues por ejemplo Oh Que decirte Cementerio Flechas El cementerio Un poquito Un poquito No es tan fácil Pero si defiendes bien Puedes ganar perfectamente A goles Contra Sabueso Depende cual sea Depende Pero vamos Si es Sabueso Globo Lo hundes Literalmente Puedes hundirlo Fácil Vale Vamos con Caballero Para defender Esa Valkiria Tranquilamente A ver Que más Que más Que más Que más Ok Tiene bolero Este por ejemplo Puede que tenga Lo que os digo Cementerio Míralo Y No va a ser fácil Cementerio Ya os digo yo Vale Vamos a preparar Bats No sé si tendrá Flechas Pero Vale Se gasta Tornado Voy a gastar yo esto Vale Y con Larris Uy Los puse mal Y me pega en torre Pero bueno Caballero aquí Para defender Tanto el mago Como el bolero Vale Y me voy al ataque De una Me voy al ataque Yo lo veo Ok Bats Si 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 Venga va Presión con Bats Tiene que tirar Ok Tiene el baby También Un cohete ahí No No me la juego Con cohete Vale Arqueritas Para que se entretenga El mortero Y nos cargamos Al baby O sea El baby Se entretiene En el mortero Y le hacemos Bastante daño Cuidado ahora Si nos ataca Mucho cuidado Que no sería fácil La defensa Vale Porque no tengo Arqueras Lo que no sé Su mazo Va con globo Globo no Coño Con hielo O no sé Creo que si va con hielo Y puede ser Un problema Bastante grave Voy a presionar Es que Mortero Defensivo No me renta mucho Contra cementerio Vale Le obligamos Le obligamos a defender Vale Se acaba de gastar El mago Ok Arqueras ahí Para matarlo rápido Se gasta tornado Vale Me sirve bastante Buena valquiria Para matarme eso Vale Cuidado que me va a atacar ahora Puede que me ataque mi rival No quiero que pases ahí bro Vale Te hago así Cuidado 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 Me vas a tirar hielo Vale Me tira el hielo Pero tengo ya Arqueritas tácticas La valquiria Bueno Asumimos daño Y el bolero Que me está jodiendo la vida Menos mal que no está pegando en torre Porque si no ya Buah Hostia que tiene otro tú Hostia que tiene otro Vale Mal mortero por mi parte Me han hecho ahí Los boleros un hijo Pero bueno Vamos a hacer así Puede que me tire Que bien lo hizo el cabrón Que bien lo hizo literalmente tío Que bien lo hizo Lo acaba de hacer muy bien mi rival Menos mal que no le está dando a torre Vale Pero es lo que os digo Es complicado Este match Es complicado No me tire hielo Por favor Sé humilde Sé humilde Te dije tío Vale Muere baby Muere ya Vale Asumo daño Pero bueno Me vale Me sirve Es que el bolero Nos jode mucho la vida Dime que esa lápida muere Vale Me va a tirar bolero ¿Verdad? ¿Bolero? ¿Dónde lo tiras? ¡Boli! Ah Que pena No, no, no Iba a tirar cuete Pero no Mejor no Lo he pensado mejor Uh Ahora sí Tengo que tirar cuete Vamos De una De una Ha hecho el baby Me ha troleado Me ha troleado Tío Que me estás contando Se ha quedado ahí Frenado Que falso Por Dios Nah, nah, nah Esta es muy difícil Gente Esta estaba difícil Aún así Que le he cagado Sí Sí Con orgullo Pero bueno Estaba jodida Vale A ver A ver Qué podemos hacer Aquí Me voy al ataque Vale Se gasta eso Ok Se gasta lápida Se gasta el baby Bueno Voy a intentar ciclarle Rápido Otro mortero Por aquí Vamos Bien Bueno Mato al baby Es que ya tiene bolero Tío Ay Cómo lo hacemos Chicos Cómo ganamos esto No sé yo Si se puede Uy Qué buen tornado Tío Qué buen tornado Es que literalmente He jugado mal Pues a lo mejor Sí No me acuerdo De jugar este match Tampoco Pero Ya os digo yo Que es complicado Vale Voy a intentar Presionarle Por ambas líneas A ver qué puedo hacer Vale Caballero No Es que tiene otro bolero Y la valquiria ¿Por qué no se va al caballero? Eh Un poco falsa Pero bueno Nada GG bro Gáname ya Gáname ya Matchup Complicadísimo Vale Siguiente partida No pasa nada Chicos Vamos a ver Qué tal A ver si hago memoria Con los demás Match A ver qué tal me va Vale Siguiente partidita Siguiente Siguiente Partida Arrogan Bien jugado La verdad Vale Siguiente partida Aquí estamos Literalmente Estamos a dos partidas De 6.300 Ni tan mal Podemos intentarlo A ver Vale Juan Buena suerte Señor Juan Larry's desde atrás A ver Qué más Qué más Qué más Ok Tiene caja Contra noble Contra noble Depende que noble sea Contra alguno sufre Y contra otro Pues se gana Y no sé Ahora mismo No sé Más Gigante eléctrico La verdad Que no lo sé Cómo va Contra gigante eléctrico Uy He invocado Al gigante eléctrico Chavales Qué miedo Soy gafe Lo acabo de invocar Literal Eh Lo que os iba diciendo Gigante eléctrico No existía Cuando yo jugaba Este mazo Hace Tres años Vale No existía Así que No sé cómo va Vamos a verlo Ahora mismo Aunque soy bien noob Con este mazo ahora Pero Vamos a ver qué tal Eh Voy a hacer Arqueritas divididas Para ese megasbirro No me interesa Que llegue en torre Vale Bien Me parece bien A ver ahora Vale Me tira la cajita Esa arquerita Que pega un poquito En torre No me interesa Atacar con mortero Aún Yo creo Voy a tirar aquí flechas Y con Larry Voy a intentar Defenderle Al bicho ese Vale Bien He tirado flechas Podría haber ciclado tronco Pero me interesaba eso Matar a la caja Y defender la barata Cuidado con el tornado Me va a tirar tornado Lo veo en la intención Uy Tiro tronco por si acaso Me tira un buen tornado Ahí a torre Y me revienta el príncipe Boca broma Poquita broma Amigos Vale Arqueritas Ya Vale bien Buenas arqueritas Bueno No tan buenas Porque eso me pegaría una Así que prefiero defender Vale Perfecto Seguimos tranquis Vamos con flechas Para ciclar Para Uy que buenas flechas Hacemos daño a todo eso Vale Y No voy a plantar mort Hostia Me renta cohete Yo creo que si Le bajo mucha vida Yo creo que me renta Vale Vale Y ese Forzudo Pasa adelante Me sirve Voy a intentar Defenderle Sin gastar mortero Ok Literalmente Me va a salir Porque tengo otro cohete Jeje Que buena Que buena Esa es otra jugada Muy buena El ciclado de doble cohete Para defender Es otra jugada Bastante buena Vale Aquí le voy a tirar mortero Ahora si Vamos a preparar La defensa Buena caja Ni tan mala Te voy a tirar Tronquito Puede que me tire Un buen rayo Pero es que bro Tengo otro Mortero Tengo otro Tengo otro Que te piensas Tu voy preparado Tio Voy preparado Megasbirro Media vuelta Vale El forzudo Está defendido Si no Ok 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 Muere el príncipe Vale Perfecto bro Estamos jugando bien Vale Tronquito por aquí De tranquis Ciclamos esqueletos Y flechas para ciclar Ok Buenas flechas Acertamos al baby Y cuidado Vale Ahora vamos a hacer lo siguiente Y va a ser esto Va a ser esto Me tira rayo Le meto cohete Tira rayo Le meto cohete No Pues te hago así O igual Si que me rentaba el cohete Bueno Te voy a hacer así Tío Mira 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 Y caballero Y defendido No hacía falta Ni el caballero No hacía falta Ni el caballero Ok Con calma y paciencia Yo creo que la ganamos Bien Vale Voy a preparar arqueras Porque seguramente me tire Eso Exacto Y voy a preparar el morterito defensivo Hacemos así Hacemos así Hacemos así Vale Arqueritas que se quedan vivas Vale Puede que me tire tornado No lo sé Pero tengo otras arqueras aquí Me tirará tornado No lo sé Podemos tirar Incluso cohete Tranquilamente Vale Bueno no Prefiero poner morterito defensivo Así de tranquis Vale No tengo prisa Vale Se viene con todo Le voy a tirar un cohete Pero en defensa Me parece a mí Ok Ahí está Tiramos Esto me va a tirar rayo Así que le meto el cohete Pero ya Cuidado El príncipe El príncipe Dios Vale Presionamos ahí Presionamos ahí Vale Me tirará la caja Ahí está Vamos flechas La hunde las flechas Dime que sí No pega en torre Ah que pena Pero bueno Hacemos así Vale Puede que me tire rayo al mortero No lo sé No lo sé la verdad Eh bueno Seguimos presionando Me tira tornado Hacemos así Ah no me hace falta tirar hechizo todavía Con que me espere al final Vale Mi rival no llega ni en pedo ya Es que no llega Te pongo el mortero defensivo ahí Te tiro hechizo Vale GG Buena partida bro Buena partida Realmente Depende contra quemazo de gigante eléctrico Pero ni tan mal Va bien Va bien esto Ah Me gusta Me gusta Vale Vamos a jugar una última partida Chicos Una última La verdad que me está molando este mazo Eh Que recuerdos me trae Eh Bueno Creo que con una partida Hostia Nos tienen que dar 33 copas Si no nos subimos a 6300 Pero bueno Que da igual Yo estoy aquí de chill Recordando viejos tiempos Y probando esta maravilla Vale No vamos a subir A 6300 Pero me da igual Bueno Con ganar esta partida Soy feliz Ojo Duele de morteros Vamos a ver Que mortero es mejor Si el actual O O el antiguo Del año Catapum Vamos a ver Será que gano esto Vamos a ver Ojo Tronquito por aquí Lo bueno que si es mortero Va y Tengo tres hechizos Y puedo joderle La vida Básicamente Vale Arquerita por aquí Bats por acá Ok Y ahora me toca a mi bro Me toca presionar a mi amigo Vale Ojo eh Ojo que le he hecho predica al cañón con Larry Ojito Me tiene que tirar bola Ese mortero va a robar Ese mortero roba en torre Claro que si Y el bat también Oh no roba el mortero Pero se gastó mucho el elixir Se gastó bastante Me gusta A ver Creo que llegamos Llevamos un poquito de ventaja En el elixir Aquí Arquerita desde atrás Pero primero vamos a recargar a tope Vale Ojo porque Creo que este mazo suyo Va con horda Y tenemos flechas Eh Ojito con eso Vale Vamos a hacer esto Y Bueno Si Por qué no Me tirará cañón o mortero Ah Me tira cañón Ok Esta vez no le hice predic ni nada Decido Dejarlo Que me lo defienda Vale A ver ¿Qué me hace ahora el colega? ¿Qué me hace ahora? Me va a tirar horda Al caballero me tira horda Acordaos Me tira horda Y le meto flecha Oh Bueno También me vale Me vale también amigo Oh Ok 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 Mortero defensivo Si 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 Bien Estuve rápido Estuve rápido Aunque Que realmente no hacía falta Tío Acabo de gastar 4 elixir Pero bueno Tengo la defensa Que me ataca con minero Con bats Le defiendo ¿Vale? Me va a atacar seguro Ahí está Claro Sabía yo Vale Eh Literalmente que puedo meterle cohetes Puedo ganar esto a cohetes Eh Vale Te gastas mortero Coete con más razón aún Bro Pero con más razón aún Vale Se viene con Ah Lo sabía bro Mira Mira que counter tengo Hazme BM Que tengo un counter rico para ti Con la flecha Míralo Sabía que me hacía BM En cuanto viera las flechas Si es que lo sabía Soy adivino Cabrón Como lo sabía bro Madre mía Eh Ok Vamos al ataque ya Vamos al ataque ya Eso no hace falta tirar nada más Me tirara cañón Ahí está Vale Eh Tiene que tirar bola o qué Mira mira Yo voy a lo guarro A cohetes tío Yo voy a cohetes A lo macho Me va a atacar Hostia vale Pues te hago así No Se viene minerito Ok Se viene minerito Verdad O no Ahí está Predix con Larry Buen Predix con Larry Que buena defensa Uy el caballero me traiciona Cuidado con el caballero El caballero El mortero ese No le da o si Vale Voy a preparar Mortero defensivo Ok Vamos a preparar La buena defensa Amigos Vale Hacemos así Uy le dio a lo otro Pero bueno Tronquito por aquí Se viene minero atrás O no No verdad Ahora sí Hostia Vale Eh Te gastas bola Te meto cohetes tío Te meto cohetes Te voy ganando en daño Ok La partida está tensa Realmente Voy con arqueritas Me interesa matar ese cañón Vale Con tronco también Me interesa bastante Vale Perfecto Y le meto Hostia Vale Defensivo Uy Que pensaba que no Vale Se viene minero y gola Que sí Ojo Ojo ese poti Bro Va Ese minero es malísimo Que quieres que te diga Ese minero Es muy malo Te meto cohetes de una El mortero que le pasa Se ha quedado empanado Tío Vale Vamos a tirar tronquito Vamos a tirar Esto por aquí Por ejemplo Eh Mortero defensivo Se viene aquí Minero ¿Verdad? Ahí está Buen Predic Buen Predic Vamos Me tirará bola Sí, ¿no? Oh, bueno Hacemos cohetes Estamos a dos cohetes Creo que estamos a dos cohetes ¿Ok? Sí, sí, sí Nos queda un cohetes más Hacemos así Por si acaso me hace Predic Uy Vale, vale, vale Está bien Hacemos así Tronquito por acá Y se viene minerito ¿Verdad? Se viene minerito Vale Buen Predic al minero Hacemos mortero defensivo Y creo que lo tenemos Sí, sí Cohetes y flechas Y ya lo tenemos Chavales Buena partida Demostrando que el mortero antiguo Es el mejor ¡Un saludo! Pícate, pícate Pícate Vale, buena partida Chavales Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy A mí me ha gustado mucho Me lo he pasado genial Espero que a vosotros también Chavales Dejen un buen like Nos vemos en la próxima Activen la campanita Y nada Déjenos en los comentarios Alguna idea Para próximos vídeos Ya que Clash Royale Últimamente Me está costando Un poco pensar Las ideas, tío No meten nada nuevo Necesito contenido nuevo ¡Chavales! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Un saludo! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en la próxima!